¡Ay, Adriana, justito que te encuentro! Estaba pensando que tenemos que agendar urgente una reunión con los vecinos del edificio. Está pendiente el tema de las mascotas, la limpieza, el ruido. ¿Vos escuchaste el del quinto? ¿Cómo toca esa batería? Adriana, ¿me estás escuchando? ¡Adriana! Llegó a Disco la promo Cruceros. Para celebrar su mes aniversario, Disco regala 5 increíbles cruceros por Brasil para 4 personas. Del 3 al 27 de noviembre, mes aniversario en Disco.